La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos la decisión sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. Hace tiempo ya que tiene en sus manos la posibilidad de esta decisión, ahora ha decidido otra cosa y es convocar a una audiencia pública a las partes. Será el próximo 28 de agosto. Es una ley que se debatió durante 26 años en la coalición de la radiodifusión democrática en el conjunto del país, que se debatió muchísimo también en distintos foros organizados por la Cámara Nacional, por el Parlamento Nacional, cuando se trató en el Congreso. Es una ley discutida, es una ley donde ya opinó la justicia de primera instancia, de Cámara, hay un fallo del fiscal de primera instancia diciendo que es constitucional, un juez de primera instancia diciendo que es constitucional, un fiscal de Cámara diciendo que es constitucional, una Cámara que dice que no es constitucional y cuando uno analiza la resolución ve que lo que la Cámara dice que no es constitucional es sólo lo que le afecta al Grupo Clarín y lo que no afecta al Grupo Clarín sí es constitucional. Hay una resolución de la Procuradora que es muy contundente, muy contundente, muy sólida, demostrando la constitucionalidad de la ley y hablando que la Cámara cuando dice que es inconstitucional está poniendo por delante o priorizando los intereses empresariales, la rentabilidad empresarial por encima de los derechos de la comunidad, de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas a la información, a la libertad de expresión. Bueno, la Corte necesita generar este mecanismo, necesita otras opiniones, otras voces en el mecanismo de Amico Jurae y en el mecanismo de una suerte de audiencia pública. Bueno, si la Corte lo considera, está bien que se haga y avanzaremos en ese camino y esperamos que eso aporte para la resolución definitiva que tiene que tomar la Corte, que por supuesto yo no sé cuál es, dicen los tiempos que lo van a hacer. Gracias. 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 Gracias.